Bendito, eres tú, Señor, Rey del Universo, que nos has apartado con tus mandamientos y nos has dado tu Torah. Lectura de la Torah, en lenguaje castellano según revisión de Raví Kalfan. Berechit, o Génesis, parcha del principio de nuestra creación. Capítulo 1. En el principio de la creación, creó Eloquim cielo y la tierra. Cuando la tierra estaba deforme y desolada, con la oscuridad cubriendo la superficie del abismo y el espíritu de Eloquim cerniéndose sobre la superficie de las aguas. Dijo Eloquim. Haya luz, y hubo luz. Vio Eloquim que la luz era buena y separó Eloquim la luz de la oscuridad. Llamó Eloquim a la luz día y a la oscuridad llamó noche. Fue el anochecer y fue la mañana, un día. Dijo Eloquim. Que se solidifique el firmamento en medio de las aguas, que separe las aguas superiores de las aguas inferiores. Hizo Eloquim el firmamento y separó las aguas que estaban debajo del firmamento de las aguas que estaban por sobre el firmamento, y fue así. Eloquim llamó al firmamento cielos. Fue el anochecer y fue la mañana, segundo día. Dijo Eloquim. Que las aguas por debajo del cielo se junten en un área y que aparezca la tierra seca. Y fue así. Eloquim llamó a los seco tierra, y al conjunto de las aguas llamó mares. Eloquim vio que era bueno. Dijo Eloquim. Que la tierra produzca vegetación, herbaje con semillas, árbol de frutos que produzca frutos de su misma especie cuya semilla esté en él, en la tierra. Y fue así. Entonces la tierra produjo vegetación, herbaje que da semillas según su especie, y árbol que produce fruto cuya semilla está en él, según su especie. Y vio Eloquim que era bueno. Fue el anochecer y fue la mañana, tercer día. Dijo Eloquim. Hay luminarias en el firmamento del cielo para separar el día de la noche y que sirvan como presagios y para las festividades, los días y los años. Que sirvan como luminarias en el firmamento del cielo para alumbrar sobre la tierra. Y fue así. Hizo Eloquim las dos grandes luminarias, la luminaria mayor para regir el día y la luminaria menor para regir la noche, y las estrellas. Eloquim las estableció en la expansión del cielo para alumbrar sobre la tierra, para regir el día y la noche y para separar la luz de la oscuridad. Eloquim vio que era bueno. Fue el anochecer y fue la mañana, cuarto día. Dijo Eloquim. Produzcan las aguas enjambres de criaturas vivientes y seres voladores que vuelan sobre la tierra, a través de la expansión del cielo. Eloquim creó también los gigantes acuáticos y todas las especies de pequeñas criaturas vivientes con los que se colmaron las aguas. Y también, toda especie de ser con alas. Eloquim vio que era bueno. Entonces Eloquim los bendijo diciendo. Sean prolíficos, multiplíquense y colmen las aguas de los mares. Y multiplíquense los seres voladores sobre la tierra. Fue el anochecer y fue la mañana, quinto día. Dijo Eloquim. Que saque la tierra a criaturas vivientes, cada una de acuerdo a su especie. Animales, seres que se arrastran y fieras de la tierra, cada una según su especie. Y en efecto, así fue. Eloquim hizo las bestias de la tierra, cada una según su especie, los animales, cada uno según su especie, y todo ser que se arrastra por el suelo, cada uno según su especie. Eloquim vio que era bueno. Dijo Eloquim. Hagamos un hombre a nuestra imagen, según nuestra semejanza, para que tenga dominio sobre los seres acuáticos, sobre los seres voladores del cielo, sobre los animales, sobre la tierra y sobre todo ser que se impulsa sobre la tierra. Creó Eloquim al hombre a su imagen, la imagen de Eloquim lo creó, varón y mujer los creó. Los bendijo Eloquim y les dijo. Sean fecundos y multiplíquense, colmen la tierra, sometanla y tengan dominio sobre los seres acuáticos, sobre los seres voladores del cielo y sobre todo animal que se mueve sobre la tierra. Dijo Eloquim. Miren, les doy a ustedes. Toda hierba que da a semillas que está sobre la superficie de la tierra y todo árbol que tiene en sí fruto de árbol que da a semillas. Ese será el alimento de ustedes. Y en cuanto a todo animal de la tierra, todo ser volador del cielo y todo ser que se arrastre sobre la tierra, que tienen en sí espíritu de vida, su alimento será toda la vegetación. Y así fue. Vio Eloquim todo lo que había hecho, y resulta que era muy bueno. Fue el anochecer y fue la mañana, el sexto día. Capítulo 2, Shabbat. Así, fueron completados el cielo, la tierra y todos sus componentes. En el séptimo día Eloquim terminó toda la obra que hizo, y cesó en el séptimo día de toda la obra que hizo. Bendijo Eloquim el séptimo día y lo declaró sagrado, pues ese día Eloquim cesó de toda su obra que efectuara para hacer. Esas son las crónicas del cielo y de la tierra cuando fueron creados, el día que Asen, Eloquim, hizo tierra y cielo. La historia de Adán y Eva. Ningún arbusto silvestre existía aún en la tierra y ninguna hierba silvestre había brotado todavía, pues Asen, Eloquim, no había hecho llover sobre la tierra y no había hombre para labrar el suelo. Un vapor ascendió de la tierra y regó toda la superficie del suelo. Asen, Eloquim, formó al hombre del polvo del suelo e insufló en sus narices el aliento de la vida, entonces el hombre se transformó en un ser viviente. Asen, Eloquim, plantó un jardín en Edén, al este, y ubicó allí al hombre que había formado. Asen, Eloquim, hizo brotar del suelo toda clase de árbol agradable a la vista y bueno como alimento. Y también del árbol de la vida en medio del jardín y el árbol del conocimiento del bien y del mal. Un río fluía de Edén para irrigar el jardín y de allí se dividía formando cuatro brazos. El nombre del primero es Pisón, el cual rodea toda la tierra de Jabilá, donde está el oro. El oro de aquella tierra es bueno. Allí hay cristal y piedras preciosas. El nombre del segundo río es Gijón que rodea toda la tierra de Kush. El nombre del tercer río es Jidekel, el cual corre al oeste de Asur, y el cuarto río es el Perat. Asen, Eloquim, tomó al hombre y lo puso en el Gan Eden para que lo labrara y lo guardase. Asen, Eloquim, le ordenó al hombre diciendo. De todo árbol del jardín podrás comer, pero el árbol del conocimiento del bien y del mal no podrás comer, porque el día que de él comas, morirás. Y dijo Asen, Eloquim. No es bueno que el hombre esté solo, le haré una ayuda compatible para él. Asen, Eloquim, formó de la tierra todo animal silvestre y todo ser volador del cielo y los presentó al hombre para ver cómo los llamaría. El nombre que Adán le dio a cada criatura viviente, ese es su nombre. El hombre asignó nombres a todos los animales, a las aves del cielo y a todas las bestias del campo, pero para el hombre no encontró una ayuda que le fuera compatible. Asen, Eloquim, hizo caer un profundo sueño sobre Adán, y así éste se durmió. Entonces, Asen, tomó uno de sus lados y cerró con carne en su lugar. Del lado que Asen, Eloquim, tomó de Adán construyó una mujer y la presentó ante el hombre. Dijo Adán. Esta vez, hueso es de mis huesos y carne de mi carne. Esta será llamada Isa, mujer, porque Delish, hombre, ha sido tomada. Por eso, el hombre deberá dejar a su padre y a su madre para unirse con su mujer. Y serán una sola carne. Estaban ambos desnudos, el hombre y su mujer, pero no se avergonzaban. Capítulo 3, Muerte para los hombres, y la maldición de la tierra. La serpiente era la más astuta de todos los animales silvestres que Asen, Eloquim, hizo. Y le dijo a la mujer. Así que Eloquim, dijo que no coman de ninguno de los árboles del jardín. Del fruto de los árboles del jardín podemos comer, respondió la mujer, pero en cuanto al fruto del árbol que está en medio del jardín, dijo Eloquim. No coman de él ni lo toquen, no sea que mueran. Dijo la serpiente a la mujer. No, no morirán, Eloquim sabe que el día que ustedes coman de él, se abrirán sus ojos y serán como Eloquim, conocedores del bien y el mal. Cuando la mujer vio que el árbol era bueno para comer y una tentación para los ojos, y que el árbol era propicio para lograr conciencia, tomó ella su fruto y comió. Y le dio también a su esposo que estaba con ella. Y también él comió. Entonces se abrieron los ojos de ambos y asumieron que estaban desnudos. Cosieron hojas de higuera y se hicieron taparrabos. Oyeron la voz de Asem, Eloquim, que estaba propagándose en el jardín hacia el oeste. El hombre y su mujer se ocultaron de la presencia de Asem, Eloquim, entre los árboles del jardín. Asem, Eloquim, llamó al hombre y le dijo. ¿Dónde estás? Y él respondió. Escuché tu voz en el jardín y tuve miedo pues estoy desnudo, y me escondí. ¿Quién te dijo que estabas desnudo? Replicó Eloquim, ¿acaso comiste del árbol del cual te mandé que no comieses? Dijo el hombre. La mujer que tú me diste, ella me dio del árbol y comí. Entonces dijo Asem, Eloquim, a la mujer. ¿Qué hiciste? La mujer respondió. La serpiente me sedujo y comí. Dijo Asem, Eloquim, a la serpiente. Por haber hecho esto, serás más maldecida que todo animal doméstico, y más que toda bestia silvestre. Sobre tu vientre andarás y polvo comerás todos los días de su vida. Pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu descendencia y su descendencia. Él te golpeará la cabeza y tú le morderás el talón. A la mujer le dijo. Incrementaré mucho tu sufrimiento y tu embarazo. Y con sufrimiento darás a luz. Desearás a tu esposo y él te dominará. Y al hombre le dijo. Por haber escuchado la voz de tu mujer y haber comido del árbol que específicamente te prohibí, sobre el que te dije. No comas de él. Maldita sea la tierra por tu causa con sufrimiento comerás de ella todos los días de tu vida, espinos y abrojos producirá para ti y comerás la hierba silvestre. Con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra de donde fuiste tomado, porque polvo eres y al polvo volverás. El hombre llamó a su esposa con el nombre de Java, porque ella fue la madre de todo ser viviente. E hizo Asen, el Okim, para el hombre y para su mujer túnicas de piel, y los vistió. Dijo Asen, el Okim. Mira, el hombre se ha vuelto como uno de nosotros en cuanto al discernimiento entre el bien y el mal. Ahora no sea que extienda su mano y tome también el árbol de la vida, y coma y viva para siempre. Entonces, Asen, el Okim, lo echó del Gan Eden para que trabaje la tierra de la que había sido tomado. Después de haber echado al hombre, ubicó al este del Gan Eden a los querubines con el filo de la espada blandiente, para proteger el camino al árbol de la vida. Capítulo 4, Caín y Ebel Adán conoció a Java, su mujer, que concibió y dio a luz a Caín, volvió a dar a luz. A su hermano, a Ebel. Ebel fue pastor de ovejas, y Caín fue labrador del suelo. Al cabo de un tiempo Caín hizo del fruto de la tierra una ofrenda para Asen. Y también Ebel ofreció de las primeras y mejores crías de su rebaño. Asen prestó atención a Ebel y a su ofrenda, pero a Caín y a su ofrenda no prestó atención. Caín se enojó mucho y se deprimió. Dijo Asen a Caín. ¿Por qué estás furioso? ¿Por qué estás deprimido? ¿No es cierto que si haces el bien serás perdonado? Pero si no haces el bien tu falta ya será a la puerta. Su deseo estará contra ti, pero tú podrás dominarlo. Caín le habla a su hermano Ebel. Entonces, cuando estuvieron en el campo, Caín se levantó contra su hermano Ebel y lo mató. Asen le preguntó a Caín. ¿Dónde está Ebel, tu hermano? Y él respondió. No sé, ¿acaso yo soy guardián de mi hermano? Le preguntó Asen. ¿Qué hiciste? La voz de la sangre de tu hermano clama a mí desde la tierra. Ahora, maldito eres más que la tierra, que abrió su boca para recibir de tu mano la sangre de tu hermano. Cuando trabajes el suelo, no te proporcionará más su fuerza. Vagabundo y expatriado serás en la tierra. Dijo Caín a Asen. ¿Tan grande es mi pecado para que lo soportes? Mira, hoy me echas de la superficie de la tierra, ¿podré ocultarme de tu presencia? Deberé ser un vagabundo y exiliado en la tierra. Cualquiera que me llame me matará. Le dijo Asen. Por eso, el que mate a Caín, se tomará venganza contra él en la séptima generación. Asen puso una señal a Caín para que quien lo halle no lo mate. Caín se retiró de la presencia de Asen y se estableció en una tierra de exilio, al este de Edén. Caín conoció a su mujer, que concibió y dio a luz a Hanog. Caín construyó una ciudad, y llamó a la ciudad en memoria de su hijo Hanog. A Hanog le nació Irad, e Irad engendró a Mejú y a él, Mejú y a él engendró a Metus a él, Metus a él engendró a Lemej. Lemej se casó con dos mujeres, el nombre de la una fue Adá y el nombre de la segunda Xilá. Adá dio a luz a Yabal, que fue el pionero de los que habitan en tiendas y ganadero. El nombre de su hermano fue Yubal. Él fue el pionero en tocar el arpa y la flauta. Y Xilá, también ella dio a luz. A Tuvalcaín, afilador de toda herramienta forjadora del cobre y del hierro. La hermana de Tuvalcaín fue Nahad. Dijo Lemej a sus mujeres. Adá y Xilá, escuchen mi voz. Mujeres de Lemej, presten oído a mi discurso. ¿Acaso maté a un hombre por haberlo herido, o a un muchacho por haberlo golpeado? Pues si en la séptima generación sufrirá venganza Caín, Lemej en la setenta y siete. Adán conoció de nuevo a con su mujer y ella dio a luz un hijo. Le puso el nombre de Sheth. Porque Elohim me ha designado otro descendiente en lugar de Ebel, a quien mató Caín. También a Sheth le nació un hijo y lo llamó Enosh. Desde entonces invocar el nombre de Asen se hizo algo profano. Capítulo 5. Las diez generaciones de Adama Noaj. Esta es la crónica de los descendientes de Adama. El día en que creó Elohim a Adama, a la semejanza de Elohim lo hizo. Hombre y mujer los creó, los bendijo y llamó su nombre Adán, el día en que fueron creados. Cuando Adán tenía ciento treinta años tuvo a su semejanza y a su imagen, y lo llamó Sheth. Adán vivió ochocientos años después de haber tenido a Sheth, y tuvo hijos e hijas. Adán vivió en total novecientos treinta años, y falleció. Sheth tenía ciento cinco años cuando tuvo a Enosh. Después de haber tenido a Enosh, Sheth vivió ochocientos siete años. Y tuvo hijos e hijas. Sheth vivió en total novecientos doce años, y falleció. Enosh tenía noventa años cuando tuvo a Kenan. Después de haber engendrado a Kenan, Enosh vivió ochocientos quince años. Y tuvo hijos e hijas. Enosh vivió en total novecientos cinco años, y falleció. Kenan tenía setenta años cuando tuvo a Malalel. Después de haber engendrado a Malalel, Kenan vivió ochocientos cuarenta años. Y tuvo hijos e hijas. Kenan vivió en total novecientos diez años, y falleció. Malalel tenía sesenta y cinco años cuando tuvo a Yared. Después de haber engendrado a Yared, Malalel vivió ochocientos treinta años. Y tuvo hijos e hijas. Malalel vivió en total ochocientos noventa y cinco años, y falleció. Yared tenía ciento sesenta y dos años cuando tuvo a Hanog. Después de haber engendrado a Hanog, Yared vivió ochocientos años. Y tuvo hijos e hijas. Yared vivió en total novecientos sesenta y dos años, y falleció. Hanog tenía sesenta y cinco años cuando engendró a Metuselaj. Hanog anduvo con Elohim durante trescientos años después de haber tenido a Metuselaj. Y tuvo hijos e hijas. Hanog vivió en total trescientos sesenta y cinco años. Hanog anduvo con Elohim y desapareció, porque Elohim lo tomó. Metuselaj tenía ciento ochenta y siete años cuando tuvo a Lemej. Después de haber engendrado a Lemej, Metuselaj vivió setecientos ochenta y dos años. Y tuvo hijos e hijas. Metuselaj vivió en total novecientos sesenta y nueve años, y falleció. Lemej tenía ciento ochenta y dos años cuando tuvo un hijo. Y lo llamó Noaj, significando. Este nos dará descanso de nuestra obra y del sufrimiento de nuestras manos, a causa de la tierra que asema ha maldecido. Después de haber engendrado a Noaj, Lemej vivió quinientos noventa y cinco años. Y tuvo hijos e hijas. Lemej vivió en total setecientos setenta y siete años, y falleció. Noaj tenía quinientos años de edad cuando fue padre. Noaj tuvo a Shem, a Yami, a Yafet. Capítulo 6. Origen del diluvio. Los hombres empezaron a multiplicarse sobre la superficie de la tierra y les nacieron hijas. Cuando los hijos de seres superiores vieron que las mujeres eran hermosas, tomaron para sí mujeres seleccionadas. Dijo a Shem. Mi espíritu no continuará debatiendo eternamente. Él no es más que carne. Sus días serán ciento veinte años. Los nefilim estaban en la tierra en aquellos días y también después. Los hijos de los seres superiores cohabitaron con las mujeres y ellas les dieron hijos. Esos, nefilim, fueron los fuertes que siempre existieron, hombres de renombre. A Shem vio que era grande la maldad del hombre en la tierra y que toda consecuencia de los pensamientos de su corazón era solamente mala, siempre. A Shem reconsideró haber hecho al hombre en la tierra y se afligió en su corazón. Dijo a Shem. Disolveré de la superficie de la tierra al hombre que he creado. Desde el hombre hasta el animal, hasta los rastreros y hasta los seres que vuelan por el cielo, porque me arrepiento de haberlos hecho. Pero no a Gileagrado a Shem. Fin de la parcha de Rechit. A continuación la Haftarat, Isaías, 42, 5 a 42, 21. Para Jabba. La Haftarat será del profeta Yesaya, Isaías, 42, 5, 42, 21, en Shanameu Beret. Hasta 43, 10. Para los judíos Ashkenazim, la Haftarat será del profeta Yesaya, 42, 5, 43, 10. Para ustedes, los judíos Sefaradim, descendientes de los judíos de la península ibérica, la Haftarat será del profeta Yesaya, Isaías, 42, 5, 42, 21. Cuando Erev Rosh Hodesh coincide con Shabbat Beresit, en lugar de la siguiente Haftarat, se lee la Haftarat de Shabbat Erev Rosh Hodesh. El link estará en la descripción del vídeo. Yesaya, Isaías, 42, 5. Israel, la luz para las naciones. Así dice El, Asen, quien crea los cielos y los establece, quien extiende la tierra con todo cuanto crece en ella, quien da un alma a la gente que habita sobre ella, y un espíritu a los vivos que caminan por ella. Yo soy Asen, te llamé en rectitud, tomé tu mano, te protegí y te señalé para llevar al pueblo hacia el pacto para ser luz de las naciones. Para que abras los ojos ciegos, para que saques al prisionero de su reclusión, a los moradores de la oscuridad de la prisión. Yo soy Asen, este es mi nombre, mi gloria no la daré a otro ni mi alabanza a los ídolos. Mira, las profecías anteriores ya se cumplieron, ahora relataré otras, antes de que salgan a luz yo se las hago saber a ustedes. Entonces, entonen a Asen un cántico nuevo, su alabanza desde el límite de la tierra, los que salen al mar y cuanto hay en él, las islas y los habitantes de ellas. Proclamen al desierto y sus poblaciones, los lugares abiertos donde habita la tribu de Kedar. Canten los que moran en la roca, desde las cumbres de las montañas alcen el grito. Que rindan honor a Asen y declaren su alabanza en las islas. Asen cual guerrero saldrá, como hombre de guerra despertará su celo, dará voces triunfantes, alzará el grito y superará a sus enemigos. Asen se impone para destruir a los idólatras y salvación de Israel. Versículo 14 Hace mucho que estoy en silencio, he estado quieto, me he refrenado. Gritaré como una parturienta. Les destruiré y desolaré. Destruiré a las montañas y a los montes agotaré todo su herbaje, transformaré los ríos en tierra firme, secaré las lagunas, conduciré a los ciegos por un camino que no conocen, los guiaré por senderos desconocidos. Tornaré para ellos tinieblas en luz y caminos curvos en rectos. Estas son las cosas que he hecho y que no abandonaré. Retrocederán los que confíen en ídolos, serán severamente humillados aquellos que dicen a las imágenes fundidas. Ustedes son nuestros dioses. Tú, que has estado sorda, escucha. Y tú que has estado ciega, mira. ¿Quién es ciego si no mi servidor y quién es sordo como mi mensajero que he enviado? ¿Quién es ciego como el íntegro y ciego como el servidor de Asen? Ven mucho pero no preservan, tienen abiertos los oídos pero no escuchan. Asen desea, en aras de la reivindicación que la Torah sea magnificada y glorificada. Nota. Sefaradín concluyen aquí. Otros continúan. En año simple, Javad concluye aquí. En año meuberet, de trece meses, Javad continúa. Isaías versículo 22. Este es ahora un pueblo oprimido y saqueado. Sus jóvenes están atrapados en fosos, y en prisiones están confinados. Están prisioneros y no hay quien los libere. Están oprimidos y no hay quien diga. Que sean restituidos. ¿Quién de ustedes escuchará esto, atenderá y prestará atención de ahora en más? ¿Quién entregó a Yaacov para ser saqueado, y a Israel a los opresores? ¿Acaso no fue Asen, aquel contra quien hemos transgredido al no haber querido andar en sus caminos ni prestar atención a su ley? Por eso, derramó sobre ellos el ardor de su ira y la violencia de guerra. Quemó todo alrededor de ellos, pero ni así asumieron y ni siquiera reflexionaron al respecto cuando ellos mismos ardieron. Yesaya, Isaías, 43. 10. Asen, reúne los exiliados. Pero ahora, así dice Asen tu creador, o Yaacov. Aquel que te ha formado, o Israel. No temas pues yo te redimiré, te he llamado por tu nombre. Tú eres mío. Cuando debas pasar a través de aguas estaré yo contigo. Y a través de ríos, no te anegarán. Cuando debas caminar en medio del fuego no serás quemado ni la llama arderá en ti, porque yo soy Asen, tu Eloquim, el santo de Israel, tu salvador. Yo entregaré a Egipto como rescate por ti, y a Cush y a Seba en lugar tuyo. Porque eres preciado a mis ojos, honorable, y yo te amo. Por lo tanto pondré hombres a cambio de ti y pueblos en lugar tuyo. No temas, pues yo estoy contigo. Traeré tu descendencia desde el oriente, y del occidente te reuniré. Diré al norte. Entrega. Y al sur. No los retengas. Trae a mis hijos de lejos y a mis hijas desde los confines de la tierra. Para todo aquel que es llamado en mi nombre, el pueblo de Israel, y para mi honor mi honor, yo he creado, lo he formado y lo he hecho saca al pueblo ciego con ojos, y a los sordos con oídos. Todas las naciones se unieran y los pueblos se acoplasen. ¿Quién de ellos podría anunciar esto? ¿Quién podría hacernos escuchar en el pasado que ya se hubieron cumplido? Que presenten sus testigos para justificarse, o que escuchen y reconozcan que es verdad. Ustedes son mis testigos, dice Asen, y mi servidor a quien he elegido, para que sepan. Y ustedes me creerán y comprenderán que solo yo soy El, que antes de que yo nada fue creado por deidad alguna, ni lo habrá después. Fin de la Haftar Aber Erjit. La próxima parchat es Noaj, el link está en la descripción del vídeo. Todar Rabá. Hashalom. 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 Hashalom.